En una imagen, vea lo que ocurrió en Japón, puede ocurrir en cualquier parte del mundo, un socavón que se abrió en la isla de Hyushu y bueno, pues de repente se abre este socavón enorme, eso le digo, puede ocurrir en cualquier parte del mundo, lo sorprendente es lo que sucede entonces. Las autoridades japonesas, después de esto, es impresionante, vea cómo quedó la calle. Bueno, tres días después, la calle estaba así, totalmente reparada, lista para ser utilizada otra vez, ya reforzada. Tres días les tocó o les tomó arreglar esto, no sé, qué envidia, ¿no?